La Biblia ilumina tu vida La filiación divina Un saludo cariñoso hermanos y hermanas A todos ustedes que reservan este espacio Esta media hora de su tiempo Para estar con nosotros en esta escuelita Y damos la bendición de Dios para todos ustedes Que crezcamos juntos en la conciencia de la esencia Que crezcamos juntos en la certeza de nuestra esencia Y crezcamos juntos y lleguemos pronto A la conexión con nuestra esencia La esencia la definimos en esta escuelita Como el para qué intrínseco de un ser El para qué intrínseco de un ser Para qué Dios nos creó Para hacernos sus hijos Para hacernos sus hijos Esa es nuestra esencia Esa es la El fundamento de nuestra existencia Primero viene la idea Y aquí yo soy platónico El mundo de las ideas Primero viene la idea El diseño Y luego esa idea se materializa El padre de toda la eternidad Nos ha pensado Como hijos e hijas Y luego esa idea se materializa En la historia El texto clave nos lo da Pablo Efesios 1.5 Dios nos ha destinado En su hijo Para hacernos sus hijos Nos ha pensado eternamente En el hijo Hacernos sus hijos Esa es nuestra esencia Hermanos y hermanas Nuestra esencia Queremos Que nuestra esencia Determine Ontológicamente Nuestra existencia Que nuestra existencia Este totalmente Permeada Bañada Por nuestra esencia Que todo lo que hagamos Todos Lo hagamos Como hijos E hijas De Dios La oración Que hacemos Pensar Como hijos De Dios Pensar Siempre Lo bueno Lo agradable Hablar Siempre decimos La palabra Oportuna Dejarnos De esos Improperios Exabrutos Malas palabras 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 Descompuestas Ofensivas Sin contenido El lenguaje oportuno Hablar siempre como hijos E hijas De Dios Sentir 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 Lo bueno Siempre Lo agradable Lo puro Lo casto Lo bueno Sentir lo bueno Lo agradable Y Sentimiento Nunca sentimiento Pecaminoso La tristeza Un sentimiento Profundamente humano Jesús lo dijo Yo siento una tristeza De muerte Sentir tristeza Sentir el dolor Sufrimiento Sentimos Todo eso Eso no es pecado Soy algo propio Del ser humano Y luego hermanos Hermanas La imaginación Esta facultad Tan importante Tan penetrante Tan profunda Del ser humano Imaginar Primero viene La idea La idea Se materializa En la mente Y luego se materializa En la realidad La imaginación Que facultad Tan profunda Imaginar Lo bueno Lo agradable Lo bello Quitar De la Imaginación Lo grotesco Grotesco Lo feo Y Finalmente Hermanos Hermanas El actuar Las acciones Todo lo que Hagamos Que tenga El sello De un hijo De Dios Los hijos De Dios No pecan Estamos conectados Con nuestra esencia Y nuestra esencia Es buena Nuestra esencia Es luz Nuestra esencia Es verdad Nuestra esencia Es divina Recuerden que nuestra esencia Proviene de Dios Dios nos ha pensado Eternamente Para hacernos Sus hijos Esa es nuestra esencia Bien mis hermanos Y mis hermanas Démonos prisas Leeremos la historia Lleguemos pronto A la iluminación Al despertar Al estado De santidad A la conexión Con nuestra esencia Trabajemos Por los demás Humanicemos La humanidad Y la mejor manera De humanizar La humanidad Es predicarle La palabra De Dios Que es Espíritu Y vida Verso 16 Ellos no son Del mundo Repite Y repite Jesús La palabra Mundo Ellos no son Del mundo Como yo No soy Del mundo Mi reino No es De este mundo Esto tiene Hermano Es hermano Una dimensión Escatológica Sumamente Importante Nosotros Vivimos En este mundo Pero como dice Hermosísimamente Hermanos Hermana El autor De la carta A los hebreos Un texto Muy hermoso 1314 Me parece Que dice El autor De la carta A los hebreos 1314 Pues no tenemos Aquí ciudad Permanente Sino que buscamos La futura No somos Del mundo Hermanos Hermana No somos De la Inmanencia Vivimos En el mundo Y debemos Ganar La trascendencia En el mundo Pero sabemos Que nuestra vida Que el futuro Absoluto No está Aquí en la tierra El futuro El futuro Absoluto Lleno de belleza De luz De paz El futuro Absoluto Que es la eternidad Dichosa Que la asciende La historia Pues no tenemos Aquí ciudad Permanente Sino que buscamos La futura Buscamos La futura Hermanos Hermana Un mundo Futuro Un mundo De Dios De lo Sobrenatural No somos No somos Del mundo Entonces esto Tiene una visión O una Una connotación Escatológica Una connotación Hacia la eternidad Que esto Esto nos debe Llevar Hermanos Hermana A usar Correctamente Las cosas Del mundo Usar Correctamente Las cosas Del mundo Valorarlas Desde Dios El don De la ciencia El ser Don Del Espíritu Santo El don De ciencia Nos permite Valorar Y usar Correctamente Las cosas Desde Dios No hay que Absolutizar La materia La materia No es eterna No tiene cabida En La eternidad El mundo Absolutizamos El dinero La riqueza El poder El sexo Idolatramos Todo eso No somos Del mundo Hermanos Hermanas No somos De este mundo Pongamos Los ojos En la eternidad Dichosa Y la eternidad Dichosa Nos ayudará A vivir Y a valorar Correctamente Este mundo Y disfrutarlo Disfrutar Este mundo Pero En Dios Sin pecar Sin ofender La divina majestad No somos Del mundo Como dice El salmista Si te tengo A ti En la tierra En el cielo Que me importa La tierra Cultivemos Hermanos Hermanas Esa dimensión Trascendente Saber Que nuestro futuro Absoluto No es La tierra Nuestro futuro Absoluto Es Dios La eternidad Dichosa Señor Señor mío Y Dios Mío Creo Firmemente Que estás Presente En la hostia Sagrada En la Plenitud De tu amor En la Plenitud De tu poder En la Plenitud De tu Divinidad Creo En ti Y Te adoro Creo En ti Y te adoro Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este Día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu hijo Amado Amén Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración De Jesucristo Seja Después de Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Amén. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. Ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano. Intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo de Dios vivo. Amén. Amén. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Jesús, en ti confío. Amado Jesús, bendice el planeta Tierra. Amado Jesús, bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la iluminación, del despertar, del estado de santidad, la conexión con nuestra esencia. Amado Jesús, bendice Jesús a todos los niños y niñas del universo humano. Amado Jesús, cuida y protege su inocencia. Bendice Jesús la conciencia, el corazón de todos los líderes políticos, especialmente aquellos que están implicados en guerras. Amado Jesús, infúndeles la paz. Piedad y misericordia, Jesús, de todos aquellos y aquellas que en este preciso instante buscan autodestruirse, Jesús. Amado Jesús, autoaniquilarse, están al borde del suicidio. Haz que se aferren al Dios de la vida. Amado Jesús, bendice a todos los líderes políticos, 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 bendice a todos los líderes políticos. Gracias por ver el video.